Bueno, nos encontramos con Natalia Schneider. Natalia, bienvenida a Colombian Fashion y Grandes Especiales de la Moda. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mucho gusto estar acá. Estoy muy bien. Natalia es representante de la marca Malu. Cuéntanos cuánto tiempo lleva la marca Malu acá en Colombia y qué expectativas tienes. Malu Super Comfort es una marca nueva. Tenemos cuatro años en el mercado de Brasil. Estamos llegando ahora en Colombia y las expectativas son las mejores porque Colombia es un país muy hermoso con un gran mercado, mucho potencial. Bueno, evidentemente se dedican al calzado femenino. Nos puedes contar, lo haces por colecciones, por temporadas o cómo lo manejas. Hacemos una colección de verano y una colección de invierno. Como ve, tenemos líneas para jóvenes, para señoras. Es una línea muy especial porque manejamos una plantilla de confort. Bueno, súper importante el tema de la plantilla porque los zapatos realmente son muy importantes para uno estar relajado. Los zapatos son los que lo acompañan a uno todo un día y en ellos se ve muchas veces reflejado el estrés de uno. Y ustedes tienen algo muy especial que no tienen todas las marcas y son este tipo de plantillas que tienen como una especie de burbujas. Cuéntanos, ¿qué material es? ¿De qué se trata estas plantillas? Sí, es que Malu Super Comfort piensa en las mujeres que trabajan todo el día, que van a su casa, tienen hijos, trabajan todos los días, estudian. Manejamos también salud después de moda. Entonces, tenemos esta plantilla que es un material especial con burbujas que hacen masaje en sus pies para la circulación de sangre, para que ayuden en el estrés, en dolores, calambres también. Entonces, es una tecnología distinta que lleva en los calzados de Malu. Bueno, ¿y qué materiales son los que están ahorita utilizando para esta temporada? Trabajamos mucho con cuero, pero tenemos líneas en sintético también. Manejamos cuero liso, que es vaqueta. Manejamos el cuero nature, que es un cuero muy suave. Entonces, los principales materiales de Malu son cuero, pero muy suaves para tener comodidad para los pies. Cuéntanos, ¿piensas hacer algún lanzamiento de alguna tienda en Colombia en algún centro comercial o cómo vas a incidir en el mercado colombiano? Estamos inseriendo ahora en las principales tiendas y cadenas de Colombia y también se pueden encontrar los puntos de venda en nuestro sitio de internet, que es Malu Super Comfort. Entonces, estamos empezando ahora y muy temprano ustedes van a ver Malu Super Comfort en las mejores tiendas de Colombia. Natalia, y por último, mándale una invitación a todo el público que nos ve por grandes especiales de la moda a que vengan a la Feria del Calzado y del Leather Show. Bueno, muchas gracias. Convido a todos que vengan a conocer los calzados brasileños y la marca Malu Super Comfort que está acá en Corferias en el pabellón 6.